5 modificaciones para Honda Civic EGEK Sean bienvenidos a este su espacio familiar para amantes del mundo motor Hoy daremos una guía rápida con las modificaciones iniciales ideales o más importantes Para el Honda Civic de la generación SGEK Obviamente también tomando en cuenta las versiones Coupé EJ Que son los Civics producidos desde 1992 hasta el 2000 Esto es algo que ustedes han pedido muchísimo Y déjanos un me gusta si necesitan, si desean, si añoran con locura Que hagamos de 5 modificaciones para Un nuevo segmento en el dios de los autos Y cada semana les traiga las modificaciones ideales Iniciales para cada auto de tu interés Para medir si esto tendrá éxito entre ustedes, mi poco honorable público Dale me gusta a este video Deja un comentario con el auto al que te gustaría Le dediquemos un 5 modificaciones para Y por supuesto suscríbete y activa las notificaciones Las estadísticas del video nos dirán si vale la pena o no Convertir esto en un segmento semanal Dicho esto, estas modificaciones son mayormente pensadas En aquellos con motorizaciones VTEC Pero la mayoría de estas también pueden ser aplicadas Y obtener los mismos resultados positivos en cualquier Honda sin VTEC también Número 1 Intake Si no lo sabes, VTEC es Variable Valve Timing and Diff Electronic Control En fácil, el árbol de levas abre más o menos las válvulas Dependiendo de las RPM a las que esté girando el motor Si abre más, a partir de 5000 RPM por ejemplo Pasa más aire, que carga más oxígeno, que enriquece la combustión Y obtienes más caballos de fuerza Y a eso le llamamos VTEC KIKENINGYAAA Para entender a fondo de qué se trata el VTEC Vean nuestra explicación a prueba de idiotas Les dejo el link en la descripción de este video Esto quiere decir que un motor VTEC es ideal Nació para recibir más aire de lo normal Con el fin de producir muchísimo macho power Un Colter Intake será la forma idónea para mejorar ese flujo inicialmente Puedes usar un Apexi o un Excedi Pero es la marca Simota La más popular entre los amantes del KIKETINGYO Por el diseño idóneo para el flujo de aire que este tiene Los de calidad rotan entre 250 y 600 dólares de precio Dependiendo de la marca más que nada Número 2, headers Si aumentas la entrada de aire Debes entonces también mejorar el flujo de salida de gases de escape Un header o múltiple de escape de alto flujo Es lo que necesitas, señor Para el Civic será la configuración 4-2-1 la más común Puedes conseguir uno económico en la marca Megan Racing Pero será Spoon quien te dé lo mejor de lo mejor para tu auto Aunque si el presupuesto no da Yo tuve el mío con un Skunk 2 Y fue bastante bueno el header Un header de calidad para tu Civic te costará mínimo 300 dólares Pero si compras marca Podrías pagar hasta 1000 dólares O incluso un poco más Número 3, múltiple de admisión Hablando de hardware Esta probablemente es la pieza más importante Para un Civic naturalmente aspirado En cuanto a aumentar la potencia El múltiple de admisión de alto flujo Permitirá que el paso del aire sea masivo Lo que permitirá inyectar mucho más combustible Lo que desencadenará En una majestuosa exposición De sonido, de inducción Escandalosamente delicioso Y muchos caballos de fuerza Señoritas Spoon es también lo mejor de lo mejor en este caso Exedi también te dará calidad precio En mi caso me fui con un Skunk 2 Ideal para el presupuesto del que era en esa época un adolescente A este debería dedicarle un punto extra Pero un Throttle Buddy o mariposa de EK4 O Civic BTI del 95 al 2000 Para los no relacionados con terminología hondera Te será de utilidad para complementar el múltiple de admisión El múltiple no es tan caro para toda la potencia que ayuda general Puedes tener uno de calidad es de 400 dólares Pero puedes gastar más de 1000 dólares en uno pensando en uno de competición Número 4 Apexi AFC Neo Fuel Management Esto es software caballeros Lo que hará el módulo Apexi es darte hasta 16 configuraciones de inyección de combustible Para sacarle el jugo a tu motor según la cantidad de hardware que hayas instalado en él Además te dará algo que los amantes de Honda idolatramos Control sobre el VTEC Si el VTEC de tu auto entra a 5000 RPM con el Apexi puedes bajarlo a 4000 RPM Y más tiempo de VTEC es más tiempo de unicornios y aceleración ilimitada Este módulo rondará los 350 dólares aproximadamente Número 5 Hondata El Hondata es como el Apexi pero mejor y más completo Obviamente más caro también Este es un módulo programable que va directo al puerto OBD de tu auto Permite control sobre encendido Si tomes la VTEC si le metes turbo a tu Honda puedes gestionar un control de turbos desde el ONDATA Si instalas inyectores más grandes puedes gestionarlos desde el ONDATA Etcétera, etcétera, etcétera El ONDATA es el Apexi del hondero experto Y las posibilidades son infinitas para sacarle el jugo a tu motor y las modificaciones que le hagas al mismo Es tan completo que hasta con Bluetooth viene el maldito Y puedes conectarlo a una app en tu teléfono para comprobar parámetros desde el mismo El futuro ahora hermano Obviamente esto no es nada barato El ONDATA ronda a un base de 600 euros en Europa 700 a 1500 dólares en Estados Unidos dependiendo de la versión Básicamente será la cerecita del pastel para tu proyecto Honda Civic ¡Extra! Si tu Civic es automático es imperativo que lo transformes a manual Dado que todo lo que hemos mencionado se verá desinflado Por la cero orientada a aceleración caja automática que Honda utilizaba en esos tiempos Puedes ver mi video de conversión de automático a manual Explicación a prueba de idiotas Para entender mejor el procedimiento y cuánto te costará Acompaña estas 5 modificaciones con un juego de coilovers ajustables en dureza y altura Y unos buenos neumáticos Y así, solo así, enorgullecerás a tu nación Suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados al contenido Dios de los Autos ¡Suscríbete si te ha gustado este video!